Grabar estas versiones, no lo sé. Creo que tenemos las versiones originales que todos amamos. Creo que no es como si ahorita estuviéramos pensando, estamos haciendo unas versiones súper diferentes, ¿saben? Que hay que grabar. Yo creo que es un show que se tiene que venir a ver vivo. Le apostamos a eso. Para nosotros de eso se trata. No se trata de meternos en estudio a grabar esto, se trata de interpretarlo para ti, ¿sabes? O sea, que estés tú ahí sentado mirándonos a los ojos, vibrando con nosotros. Eso es la razón por la que lo hacemos, no necesariamente por grabar. Ahora, ¿qué pasa en el futuro? Vaya, no lo sé, pero no es como la intención de este show. Este show creo que es algo a lo que tienen que venir de forma esencial, a vivir.